... Quiero destacar en primer lugar la participación ciudadana que ha hecho y ha dado pie a que hoy en Los Ralejos demos el pistoletazo de salida a esa promoción turística a través de la ornitología. Nosotros entendemos que vivir al lado del Puerto de la Cruz, vivir en una isla como esta, como Tenerife, tiene que ser una oportunidad para que este municipio se promocione, dé alternativas al turismo y por lo tanto en este sentido pues podamos ofrecer ventajas competitivas, como suelo decir en determinadas ocasiones con respecto a otros municipios, siempre complementarias y nunca sustitutivas. E iniciaba mi intervención hablando de la participación ciudadana porque hoy vamos a dar pie o vamos a iniciar, vamos a inaugurar este avistamiento de aves que luego podrá concluir en un lugar un poco más sofisticado en donde podamos observar con más detalle las aves, pero ya serán ocho puntos los que tendremos en el municipio desde los cuales encontrarán la posibilidad de observar algunas aves donde tendrán paneles informativos para saber de qué aves estamos hablando y en este sentido pues dar una promoción más turística a nuestro municipio. De forma lateral o de forma conjunta vamos a presentar esta guía que tengo en mis manos que es la guía de turismo ornitológico de Los Ralejos. En ellas podrán observar, ver, analizar todas las aves que hay en nuestro municipio y que se pueden fotografiar, estudiar, etc. Y la participación ciudadana viene porque en una idea que tengo a través de mi muro de Facebook coloco un título y es si tienes alguna iniciativa que entiendes podemos llevar a cabo en nuestro municipio házmela saber. Bueno, pues de esas cuantas cientos de propuestas que se plantearon a través del Facebook dos de ellas las hemos llevado a cabo. Una es pintar ese arte urbano, las escaleras en determinado lugar del municipio y la otra es la que hoy estamos dando vida. Hemos tardado un poco porque estamos hablando de lugares para desprotegidos, estamos hablando de lugares de interés cultural en los que necesitamos otro tipo de autorizaciones, de zonas privadas, etc. Pero hoy es una realidad y también tendremos con nosotros al proponente, a Carlos, a quien quiero agradecerle que haya tenido a bien tomar ese móvil, proponernos la idea y dejar sus letras que hoy van a dar pie a una iniciativa de futuro para el municipio de Los Ralejos. Insisto, para nosotros el turismo no es una asignatura más, es una asignatura troncal, es una asignatura en la que entendemos que tenemos que seguir trabajando y hoy damos un paso más con estos avistamientos de aves. Bueno, yo les quería dar la bienvenida a esta nueva presentación de esta nueva guía de turismo ornitológico, donde las primeras líneas ya de la guía nos enseñan que Canarias, gracias a su diversidad biológica, pues ha propiciado que haya muchísimas especies endémicas en el archipiélago y, cómo no, pues también que sea mencionada con un reconocimiento universal y es que Canarias nidifican más de un centenar de aves. Esto supone que, gracias a esa diversidad de ecosistemas, pues haya un atractivo escenario en todo lo que es el archipiélago canario para que podamos desarrollar diversas actividades al aire libre relacionadas directamente con la naturaleza. Y en eso, pues el municipio de Los Ralejos ha sido pionero y tenemos, cómo no, también una determinada y una extensa red de senderos y también, pues hemos abierto una nueva ventana al mundo con el tema del turismo ornitológico. Para nosotros, el bienestar, sobre todo, lo más importante es el bienestar de las aves y tenemos que tomar conciencia, sobre todo, con cuatro puntos, con cuatro tareas que se llevan a cabo por los diversos ornitológicos y que son los siguientes. Primero, hay que tener respeto por el tema de los hábitats de las aves y, sobre todo, pues también a la hora de acercarnos a los nidos de las aves, pues sobre todo, tener mucho cuidado en épocas de cría. Como tercer fundamento que llevan a cabo los ornitológicos, pues también tener mucho cuidado a la hora de querer llamar su atención con comida, con piedras o sacudiendo incluso arbustos y también muy importante. Y como cuarto elemento, pues hay que tener cuidado a la hora de, cuando tengamos disponibilidad de venir a hacer un observatorio de avistamiento de aves, pues traer ropa de colores cálidos, porque tenemos que tener en cuenta que las aves tienen ese sentido que es el de la vista, que es muy sensible y entonces tenemos que tener, pues una buena predisposición cuando vengamos a hacer ese observatorio de avistamiento de aves. Como bien saben, saben que tenemos, pues, ocho puntos de avistamiento de aves que se están localizados en lo que son la zona de los Roques, en la zona también de Rambla de Castro, en la zona del Mirador de la Grimona, Barranco Ruiz, Tigaiga, aquí donde nos encontramos, en lo que es el Mirador del Lance, Chanajiga, la Balsa de la Cruzanta y cómo no, también hacía referencia a nuestro alcalde de ese observatorio como noveno punto de avistamiento de aves, pero muy especial, que llevaremos a cabo, muy brevemente, a cabo en lo que es la zona del terrero de la zona de Icodel Alto. Esa zona es un punto muy especial, donde podemos ahí, pues, observar aves de una manera muy especial. No me queda más que invitarles a que se acerquen a estos diferentes puntos de avistamientos de aves que se encuentran en el municipio de Los Realejos y puedan disfrutar de ese nuevo turismo ornitológico que nos diferencia, como no, del resto de municipios, tanto del norte como del sur de la isla de Tenerife y que nos abre, pues, esa ventanita para diferenciarnos un poquito más aún, si cabe, del resto de municipios que también apuestan por lo que es el turismo ornitológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!